Para nosotros, nuestras mascotas son una extensión de nuestra familia. Por mucho tiempo estuve esperando a que mi perro Nico fuera partícipe de esta gran noticia. Hola, papá. Hola, mamá. ¿Por qué estás en casa? Oh, mamá no fue. Y yo estaba fuera. Quiero mostrarles algo. Oh, ¿qué? Quiero mostrarles el nuevo truco de Nico. Oh, tienes el truco de Nico. Ok, vamos a ver el nuevo truco. Nico. Go get the baby toy. ¿De qué? Go get the baby toy. Go get the baby toy. Bring it to daddy. Bring the baby toy to daddy. Baby toy? Baby toy. Yeah. Are you pregnant? I know you're not pregnant. You're a boy. This is the baby toy. Ok. He's so cute. No, it's not that. Wait. Wait. Sit. Relax, relax, relax. Calm down. It's ok. Where's the baby? Here's the baby. What? Here's the baby. Are you serious? He's going to play with the baby toy. Mommy. ¡Gracias!